Y esa es la húngara chiquitita Iba por la calle cuando la encontré Me leyó la palma, me dijo el futuro, me dijo una cosa, yo se lo creí Me la lleve al cine, me la lleve al baile, me sacó la feria y luego se marchó Era una húngara langara, mendiga insípida, pérfida, mondriga, langira, pésima, lucida Pecora, lastima, lastima, feria la que me bajó Es que era una húngara langara, mendiga, insípida, pérfida, mondriga, langira, pésima, lucida Pecora, lastima, lastima, feria la que me bajó Sigue la cumbia, con el conjunto, amenaza Iba por la calle cuando la encontré Le oyó la palma, me dijo el futuro, me dijo una cosa, yo se lo creí Me la llevé al cine, me la llevé al baile, me sacó la feria y luego se marchó Es que era una húngara, langara, mendiga, insípida, perfida, mondriga, languera, pésima, lucida, pecora, lástima, lástima, feria, la que me bajó Es que era una húngara, langara, mendiga, insípida, perfida, mondriga, languera, pésima, lucida, pecora, lástima, lástima, feria, la que me bajó Iba por la calle cuando la encontré Le dio la palma, me dijo el futuro Me dijo una cosa, yo se lo creí Me la llevé al cine, me la llevé al baile Me sacó la feria y luego se marchó Es que era una húngara, langara, mendiga, insípida Perfida, mondrega, langira, pésima Lucida, pecora, lástima, lástima Feria la que me bajó Es que era una húngara, langara, mendiga, insípida Perfida, mondrega, langira, pésima Lucida, pecora, lástima, lástima Feria la que me bajó 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 Necesitó mucho, viejo, amo La verdad es que no somethingает 270, Larry rattuda, jajaja Proc Luigi, deptha, rebajo O Shore Steel es conல